Querido estilócrata, cuando se trata de calzado imprescindible para hombres, las botas están en la parte superior de la lista. Las botas no solo son prácticas y cómodas, sino que también son versátiles y muy elegantes. Un par de botas negras te puede llevar desde el trabajo hasta el fin de semana con mucha facilidad. Muchos incluso pueden combinar conjuntos casuales y semiformales inteligentes, lo que los convierte en una valiosa adición al vestuario. Dicho esto, no todas las botas negras se adaptan a todas las ocasiones, por lo que es muy importante familiarizarse con los diferentes tipos y las mejores maneras de combinarlos. Veamos primero unos botines negros. Los botines son uno de los tipos más versátiles de botas. Los botines son los que llegan hasta o justo encima del tobillo. Estos zapatos son fáciles de llevar y se adaptan a una amplia gama de atuendos, incluyendo looks casuales e inteligentes. Para lucir un par de botines negros, primero debes seleccionar tu estilo. Mientras que los botines Chelsea son una opción elegante y simple, los chucas y otros estilos con cordones también pueden parecer elegantes. Una vez que hayas elegido tus botas, lo ideal es emparejarlas con jeans o pantalones y una camisa o suéter abotonados. Puedes vestir una chaqueta vaquera negra y unos vaqueros azules. Incluso con un pantalón de chándal quedan perfectas si las combinas con una chamarra de color azul. Ahora veamos las botas de biker. Ya sea que tengas una motocicleta o no, un par de botas de motorista negras, por supuesto, puede ser una excelente adición a tu guardarropa. Típicamente, con detalles de tacón bajo y hebilla, las botas de motorista parecen resistentes y muy atrevidas. Para el atuendo perfecto, prueba a combinar un par con jeans pitillo oscuro y una camisa neutra. Luego completa tu look con una chaqueta de cuero negro. Ese es el atuendo perfecto para el fin de semana o una noche de bar. También puedes intentar vestir una chaqueta de piel de oveja negra y un pantalón chino azul marino. En sí, estas botas se ven muy bien con unos simples jeans y una camisa tipo polo de cualquier color. De preferencia colores neutros, desde luego. Y puedes combinar este atuendo con un chaleco de globo. Botas con agujetas. Para un ajuste cómodo y un aspecto elegante, no puedes pasar por un par de botas tradicionales con agujetas en su típico color negro. Ya sea que se use en cuero o ante, estas elegantes botas se ven muy bien con una amplia gama de trajes. Gracias a su apariencia delgada y abrazadera al tobillo, estas botas se ven fantásticas con estilos sofisticados. Intenta combinarlas con pantalones de pierna delgada, una camisa Oxford y un suéter para un atuendo más estilizado. Otra combinación puede ser una camisa de manga larga blanca y un pantalón chino verde olivo, una chaqueta vaquera en color celeste junto a unos vaqueros en color café. Incluso una camisa de manga corta en azul marino junto a un pantalón chino verde oscuro y esa sería una muy buena opción. Pero sin duda, combinar estas botas con un blazer cruzado en verde menta y unos vaqueros pistillo en café oscuro, te darán un look con mucho más estilo. ¿Cómo usar las botas? Una vez seleccionado el tipo de botas que utilizarás para tu outfit, hay que tomar en cuenta algunos tips para usarlas al máximo y hay que marcar la tendencia de estilo y moda. La primera pregunta que todos se hacen al usar botas es si el pantalón va por dentro o va por fuera. En realidad no hay respuesta correcta a esa pregunta, dependerá al 100% del estilo que quieras reflejar. Si tu outfit es más elegante y sofisticado, sin importar si usas jeans o pantalones de vestir, lo mejor será que estos cubran las botas, por lo que se recomienda para estos estilos botas bajas de vestir, incluso las deportivas. Sin embargo, también puedes optar por pantalones entubados o skinny jeans que pueden meterse dentro de las botas y continuar manteniendo el estilo elegante. Las botas son versátiles, así que se adaptarán a tu look. Otro tip que te damos es que selecciones las botas de acuerdo a tu estatura, en especial si eres de baja estatura. Un tipo de bota con suela gruesa te hará ganar un poco de altura y al contrario, si eres muy alto y tu cuerpo es más grande, unas botas con suelas planas te ilusirán mucho mejor. Amigo estilócrata, déjanos tu comentario respecto a este video y no olvides darle click a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!